Una cosa con la otra, la con él, y aquí no perdono a nadie Soy de presumidos o los peinformales, que busquen sus sueños, recuerden Pero soñan lo grande, y se van a ganarse borrarte Y caminan Me pongo a pensar, lo que me ha pasado, y que me va a pasar, me pongo a reír Cuando yo lo había tomado, bien finito, muy malante, no quiero Siento para ver el chat Spend my lifetime in this cage In the news, just like you, has to be slamming In the world En la mañana, como atrás y tú no estás Y voy pa' DJ Me llaman el monstruo Me han de conocer 04 a los contrarios se darán